¿Cuáles son las necesidades que el país tuviera que solventar para llevar a cabo una reforma? Mira, antes de eso, yo quisiera volver al punto anterior. Andy responsabiliza a los empresarios, en realidad, dice que ellos abultan el gasto, metiendo gastos personales en las empresas, lo cual puede ser cierto. Sí, los gastos de representación. Exactamente, los precios de transferencia, pero aquí los precios de transferencia, aquí hay muy pocas empresas, bueno, las empresas multinacionales que hay, tienen sus limitaciones también en precios de transferencia, el financiamiento de empresas relacionadas, todo ese tipo de cosas. Pero en realidad, la razón por la cual el impuesto sobre las rentas se ha venido disminuyendo son los incentivos tributarios, es el gasto tributario, son incentivos que se le dan a la empresa. Mira, de 1992 a 1996, en realidad aquí no hubo necesidad de hacer ningún cambio en los impuestos. ¿Y qué ocurre? Después de la salida del doctor Balayer del poder, tanto el gobierno de Leonel Fernández, como el del PRD, como el de Danilo Medina, han comenzado una política de incentivos tributarios. Exacto. Con el propósito de beneficiar a ciertos grupos económicos. ¿Y qué ocurre cuando los impuestos a las corporaciones se van cayendo y lógicamente quien lo tiene que pagar es la masa poniéndole otro tipo de impuestos? Subiendo el ITEBI, vamos a decir. Exactamente. O creando ese anticipo a las pymes que tuvieron que quitarle, etc. Exactamente. Además, fíjate, hay otro punto que es importante. Hay una tendencia con la reforma tributaria en los Estados Unidos de reducir los impuestos a las corporaciones. Entonces, también va a haber una competencia a nivel regional probablemente para atraer inversiones reduciendo el impuesto sobre la renta. Esto no es momento para estar inventando con otro tipo de impuestos que afectaría precisamente la competitividad de la empresa. O entonces tú tendrías que darle excepciones a los exportadores que vendrían, entonces pondrías a las empresas sustitutivas de importaciones en desventaja con los productos que vienen del exterior. Por eso que dices, Rafael, que no es una reforma, sino que es un rediseño completo de un sistema, vamos a decirlo así. Exactamente. Para que haya una solución. Fíjate, hay otro punto. Lo que considera el fondo monetario para mejorar las recaudaciones es reducir los incentivos tributarios y también buscar una mejor política de precios en el sector eléctrico. Ahora, nosotros aquí tenemos la tendencia de querer hacer todas las cosas de la noche a la mañana. Vamos a comenzar un proceso de consolidación fiscal a través de una reforma de los precios del sector eléctrico, del desmonte gradual de los incentivos. No tenemos que estar haciendo grandes cambios. Claro, o sea, y de hecho se siente, porque los barcos grandes hay que moverlos al paso para que no se viren, ¿cierto? Pero el punto está, entonces, como dice Héctor, hay un desmonte de algunos incentivos que obviamente impactan negativamente lo que es la rentabilidad del país de cara a esa proporcionalidad con el PBI. Porque el impacto es fuerte. O sea, cuando hay esos incentivos a nivel de empresarios grandes, a nivel de industrias grandes, se siente, esos son grandes números. Entonces, ¿cuál sería el desmonte en términos más específicos? Mira, cuando hablamos de la reestructuración y hablamos de ese desmonte de incentivos, por ejemplo, extender la base impositiva, que implica que el ITEVIS sea más bajo, pero que vaya a prácticamente todos los productos que hoy están exentos y tal vez manteniendo algunos productos socialmente protegidos, pero que sea una base mucho más amplia y bajar las tasas. La propia tasa del impuesto sobre la renta, como dice Héctor, la tendencia es bajar esa tasa. No establecer una penalización por el anticipo a las pequeñas empresas, incluso a las medianas empresas, a todo el mundo. Claro, exactamente. Irlo desmontando, tal vez. No hacerlo de la noche a la mañana, pero ir desmontando ese anticipo que no es más que financiar al gobierno sin intereses. Claro, absolutamente. Y que tiene un impacto negativo, significativo. Y que tiene un impacto negativo y que encarece mucho los costos de producción de muchas empresas que tienen que financiar ese anticipo. Pero además, cuando hablamos de esta reestructuración, es también ver el tema del gasto, porque ahí está el tema de los subsidios que da el gobierno. Una cantidad de subsidios. La supervisión de que no hayan esos fraudes. No, y subsidios generalizados que van a gente que no lo necesita. No solamente el subsidio eléctrico. El gasto, por ejemplo, en nómina que tiene el gobierno, que es altísimo. El gasto que tiene el gobierno en obras que muchas veces no responden a necesidades de la comunidad. Y te lo digo claramente. Por ejemplo, en el sector de la educación, aquí han construido escuelas en lugares que realmente no era necesario que se construyeran esas escuelas. Es un gasto más focalizado, más medible. Pero a un año electoral. Que sea realmente medible y que tenga resultados. Claro, y supervisado, que también eso falta. Porque también esa misma, vamos a decir, artimaña de que los gastos los manejo como estos para evadir impuestos, también es falta de supervisión gubernamental, digamos. Pero el punto está en que si a un año de elección, ustedes caballeros entienden que es factible un cambio positivo de esta magnitud. No se hacen ni siquiera reformas municipales. O sea, en la alcaldía, por ejemplo. En la alcaldía pueden hacer muchas reformas de tasas y de tributos a nivel interno que no lo hacen. Por ejemplo, en el pago de la basura. Cualquier municipio aquí, la basura la paga igual una clínica que un colmado. O sea, no hay diferenciación de precios. Pero a los alcaldes no les gusta hacer reforma tributaria. Lo que hacen cuando llegan es precisamente pensar en la reelección. Y entonces, como siempre tienen la excusa de que el gobierno no les transfiere los fondos, o sea, reformar no es fácil. O sea, y menos un año electoral. Pero de cara a las exenciones... También todo el distrito subió las tarifas a la basura ahora. Sí, él lo ha hecho. Pero de cara a las exenciones a las empresas grandes, ¿es factible a un año de elecciones pensar en eso? Mira, los incentivos tributarios no tienen efecto alguno sobre la producción y el empleo. Eso se ha demostrado a través de miles de estudios. Claro. De miles de estudios. En realidad, precisamente en las reformas del 90-92 se eliminaron todos. Se eliminaron todos, todos. Turismo, todos. Sí, todos. Entonces, eso no... Y los votos no están ahí, en teoría. ¿Los votos son la masa o no? Ahí hay votos también. Exactamente. Ahí hay muchos votos y hay recursos quizás también. Pero dicen que ya no, que ya los políticos no necesitan recursos empresariales. No hablaste de que si un año electoral, antes de las elecciones, preelectoral, se podría hacer una reforma. La única reforma de la que aquí se hable es de la reelección. Esa es la única que está sobre la mesa. Pero no es posible. Una reforma fiscal en ese momento. Antes, antes de las elecciones, eso no... Ahora, después del 20... Es un anuncio. El artículo es un anuncio de lo que podría... ¿Qué hacer a pos, pos, pos una posible elección? Ahora, después de las elecciones... Pero no podemos hablar de reelección, señores, porque eso no está ni siquiera considerado en la carta magna. No, 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 no. Eso no está. Eso es algo que en teoría no existe. Pero es de lo único que se habla en este momento. Pero no debería existir, porque no existe como posibilidad, en teoría. Ahora, en el 20, no solamente es que habrá que sentarse a ver la reforma. Hacer un pacto fiscal. Sino que es absolutamente imprescindible. Si no se hace, una reestructuración de todo el aparato fiscal por el gasto y por los ingresos. A mí me gustó mucho que Héctor simplificó bastante, para los que no conocemos mucho, en dos grandes ramas de cambios que pudieran crear ese desmonte a mejores o ese camino, esa escalera, si se quiere, a mejores. ¿Sector eléctrico? Ajá. ¿Bajar el costo? Bueno, va a bajar el costo ahora con Punta Catalina y va a bajar el subsidio, pero también hay que reducir las pérdidas en los circuitos D. Porque ahí hay un escape fuerte. Sí, sí. Mira, aquí el problema de la electricidad es en los circuitos D. Cuando hay precios bajos, el precio que se cobra de 4 pesos con 11 o 31 centavos, simplemente no cubre ni el costo de la energía. En un minuto para cerrar, entonces, ¿qué pudiéramos decir? Cerrando con Héctor, vamos a... José Alfredo mandó un gráfico hoy del déficit fiscal, un déficit fiscal de cuánto, 2% del PBI, no justifica una reforma tributaria. Entonces, la respuesta es no, no. Y más que estamos en últimos años. Y si hay una reforma tributaria, debe primeramente hablarse del gasto fiscal. Ok. Entonces, no reforma tributaria dice Héctor. ¿Qué dice Rafael por aquí? Mira, yo te diría que después del 20 hay que hacer una reestructuración. Una reestructuración. Sí, y hay que aumentar la presión tributaria. Yo creo que con un 14% hay mucha demanda social que ningún gobierno puede satisfacer. Es un porcentaje muy bajo. Ahora, hay que, digamos, esa presión fiscal hay que redistribuirla. Que ahí es que está el problema en el barajeo. El problema es que tú asumes que esos ingresos adicionales van a ir a la gente que lo necesita, no va a ir a la gente que lo necesita. Y eso es lo que necesitamos. José Alfredo, entonces, baja reforma. Pacto fiscal después del 20. Después del 20. Bueno, señores, así nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Ya ustedes saben que cuando estamos en mesa de grandes ligas nos entusiasmamos todos. Pero involucrarnos en estos temas económicos a tratar de entender y verdaderamente hacer un colectivo. Porque la economía se siente en el bolsillo. Yo digo que si alguna dictadura existe, y es el término que hay que usar, es de bolsillo. Porque aquí no se está matando a nadie. Que no sea a través de la canasta básica. Nos vamos, nos despedimos. Y mañana aquí de nuevo, necesito obligar en la casa de todos, Lili en CDN.